Muralistas atlixquenses homenajean la cultura y a quienes aún habitan en las zonas indígenas. Daniel Méndez indicó que la colonia Ricardo Treviño es donde inició gran parte de la historia de Atlixco. Es por eso que se eligió para realizar esta expresión de arte. Aquí fue donde se empezaron a reunir los primeros atlixquenses y fueron las primeras colonias. Básicamente es donde nacimos varias generaciones que han mantenido la cultura atlixquense en este lugar. Básicamente nuestro arte es expresar nuestras emociones y ahora sí que esto que estoy haciendo de la cultura es porque a mí me ha dolido en el sentido de que la cultura ya se ha estado perdiendo en estos días. Los artistas indicaron que el arte expresa la historia y las vivencias de la gente en un lugar. También conocer a México las raíces. Ahorita estoy viendo la calle que está encima de donde andamos actualmente se llama la calle Tlaloc, ¿no? Y pues también por eso me dio también de pintar este mural aquí que tenemos detrás de nosotros. Al igual de que me está enseñando un poco también, o sea, el significado que tiene la cultura también hacia el pueblo y los pueblos donde voy. Y pues depende de dónde voy, si el pueblo quiere que les realice algo, pues entonces me aferro más a pintarle algo a lo que ellos quieren. Esta vez como me dieron la libertad gracias al pueblo, pues ellos me dijeron, pues pon lo que te gustes y pues aquí están dando. Pero también tengo mucho, o sea, yo pinto con la lata y o sea, ya he pintado mucho urbano, pero también me está enseñando la gente y los artistas acá de México, como el Daniel que pintó este bello mural acá, como pintar con el pincel, ya para que realicemos todo el tour nacional y pues que pongamos, no más mi nombre, pero también el nombre de México en alto, ya que la gente vea que los muralistas de México, o sea, lo llevamos en la sangre.